GOMITAN GOMITAN no deja de presumir cómo quedó su figura tras su última operación, y prueba de ello es el último comentario que lanzó en sus historias de Instagram. Y es que Araceli Jordaz se molestó hasta con la naturaleza por no dejarle vestirse tal como desea. ¿Qué pasa con el frío Ciudad de México? Uno, que anda muy depechugada, y muy mal, luego yo manejando con una mano en el bolsillo, está horrible el frío, dijo enojada GOMITAN ante el clima que prevalece en la Ciudad de México. Y es que la conductora siempre presume utilizar atuendos con esgotes pronunciados, que le hacen lucir su belleza, pero por el frío que hace en la capital del país, no lo puede hacer. GOMITAN es una de las famosas que más reciente el clima, pues casi siempre viste pronunciados esgotes, y prueba de ello las siguientes fotos. GOMITAN